Good cop, bad cop. Good cop. Oficial de policía captado en video mientras salva la vida de un niño a punto de morir ahogado. Un niño de dos años de edad se salvó de morir ahogado gracias al oficial de policía de Cleveland, Ismael Quintana, el 17 de junio. El esfuerzo de rescate fue grabado por una cámara que llevaba consigo. El accidente se produjo mientras la tía del niño, Cynthia Conner, estaba hablando con otro policía acerca de una valla dañada por un coche. En ese momento, Drances, de dos años de edad, que estaba jugando con otros niños, decidió entrar en la piscina infantil del patio trasero. Un familiar encontró a Drances inconsciente y pidió ayuda. El policía en la escena pidió refuerzos. Él estaba morado, él estaba sin vida, dijo Cynthia Conner a medios locales. Es algo que nunca voy a olvidar, a veces me despierto pensando en ello. Quintana había considerado originalmente no tomar la llamada porque estaba lejos del lugar, pero decidió ir de todos modos. Cuando llegó, Drances estaba inconsciente. Él le dio vuelta la cámara en su pecho y ordenó a la tía darle respiración boca a boca al niño mientras que él hacía compresión en su pecho. Momentos más tardes, paramédicos también llegaron a la escena. Drances recuperó la conciencia y fue capaz de respirar por sí mismo. Él salió del hospital después de unos días y no muestra efectos secundarios aparentes. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!